Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, en reveso se enfadaba Se le escapa un tequero a la que no quería nada Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, en reveso se enfadaba Se le escapa un tequero a la que no quería nada